Gracias Señor Oh mi Dios Por permitirme alabarte Gracias Señor Oh mi Dios Por permitirme alabarte Más como sé Que no moriré Allá también te alabaré Más como sé Que no moriré Allá también te alabaré Más como sé Que no moriré 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 Más como sé Más como sé Que no moriré Allá también te alabaré Más como sé Que no moriré Más como sé Más como sé Más como sé Que no moriré Más como sé Más como sé Que no moriré Más como sé Que no moriré Más como sé Que no moriré